Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú Y tú y tú Y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y 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 tú Tu voz y toda la escuridura desaparecerá Cada vez que miraré en tus ojos Tu me hace que te ame Este inverno finirá Y yo realmente te amo Fuera dentro de mí How you made me love you Con la sué dificultad And I do truly love you I belong to you, you belong to me forever And I want you, baby I want you And I thought that you should know that I believe And you're the wind that's underneath my wings, yeah I belong to you, you belong to me Ho camminato su pensieri ripidi You're my fantasy Per solitudini e deserti aridi You're my dear blue Al ritmo della tua passione And I never let you down Yeah For the peace that makes me.... Le odeo de suegnati mil A que figo en mi corazón Profondi Como oceani Vincerá por ti las paulas que yo siento Quanto Bruciano dentro Las palabras que no tengo más detrás I want you Baby, I want you And I thought that you should know that I believe Lampi nel silencio I belong to you You belong to me You're the wind that's underneath my wings I belong to you You belong to me Yeah Yeah Adesso yo ti sento I will belong forever Ever to you Oh, 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 oh Tripped along many stones Enough to say I found my own way I don't know where to go Couldn't see Couldn't see Where it leads Making castles in the sand Afraid no one else Afraid no one else Afraid no one else would hold my hand I'm stained From the world Sad, 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 sad little girl But I see in your eyes But I see in your eyes You wear no disguise Help me find my way I'm like a bird in the sky You help me to fly Fly away Fly away Fly away Back home Back home Back home Back home Oh, been known to memories Often scared of what I'd say And then you came And then you came And rescued me And I'm okay And I'm okay I'm okay But I see in your eyes You wear no disguise Help me find my way I'm like a bird in the sky You help me to fly Fly away Fly away Fly away Oh, and I know You'll never leave me alone I'll follow you Just everywhere that you go In my life I can see you I know I know I believe You will Stay 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 Oh, and... In your eyes You wear no disguise You wear no disguise Oh, and I look Oh, and I look Like a bird in the sky You hailed me to Fly, oh yeah, oh yeah In your own Oh yeah, oh yeah, yeah I sent you like a bird in the sky You helped me to fly Fly away, fly away Back home Back home In your eyes 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 In your eyes